No, no es asil en la lista, ni capitalista Cierra la boca, soy en mi ranking, la lista No vengas de aquí, porque soy el equipista No vengas de Illuminati, que sea papi Y si voy con flow, siempre voy bien Pasa estoy relax y partiendo de la cien Pasa que voy y esto, soy el equimen Me dices el nivel, ay me robe a tu mujer No somos patrados, somos todos vertebrados Y es por eso que cuando voy tirando el estructurado Vos sabés que los hago muy zarpados Habla de coger, que pasas, bebé, está necesitado Me pone por las nubes, cuando sube Un tema yo estuve, veo tantos culos Que parece que estoy metido en porno tuve Ay pero no puedo, porque siempre te la encaja Yo ahora hago quilombo, le pego a pombo y la caja Vete, hándate pa' una granja Vos tenés un tema y fue un hitazo Movimiento Naranja Movimiento Naranja, pero mira, policona Pillo cada rima con la rima de la viola No, 3, 2, 1, tiempo Tú eres la fuerza de la electricidad Yo soy la fuerza de la gravedad Y si hago actividad en el radio te va a dar la radioactividad Pero mira como le gano porque ahora mismo La asesina se ha convertido en mi hermano En mitad como yo la toco ya en mi mano Y la mano porque mira como ahora mismo Yo ya lo he perramado Una cosa que va ahora bastante claro Huele a culo mexicano Gigi, las manos arriba Las manos arriba Que despide de Argentina En 3, 2, 1 Hola, ¿cómo estás? Cacha, tú eres el mejor Os voy a contar un chiste Esta es la situación Se abre el telón Y sale un niño muy llorón ¿Cómo se llama la peli? Soy Cacha, bro Me tropezo en esto Puedo hacerlo muerco Me tropezo con esto Porque tengo arte Y si yo me lo apuesto tú Es que ya no sabes Cómo hacer que me gane Mitología Acá yo soy el cíclope Un minotauro Contra un fucking antílope No tiene sentido Deja poner excusa Te miro a la cara Petrifico Soy medusa Hermano Porque vos sos un cabón Y te vas a ahogar En el mar de Poseidón Hermano, esto es lo que yo veo Yo soy un héroe Como Odiseo Porque este pelotudo Es un tarado Acá yo soy Eneas Muy desmesurado Ten cuidado, chaval No te rano Si te amo Que te apuntas Inferno No sabes, pero hoy Está perdido El libro de la selva De la selva No me libro Sois amigos Con la actitud Cadúceselo tú Un minotauro 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 Sabes que lo masco Que lo masco So right now Cuando estoy sonando En seguida Don't shut up Hago toda esta mierda Y lo hago letal Tus rimas no concuerdan En la instrumental Hago lo que quiero Con la rima improvisada Suelto gols No hay putes Todas son pesadas Y esta piensa Que es bueno Y ya Que ahora me gana Vine por el respeto A la fecha pasada No para ganarte A vos ni ganarla a nadie Vine porque me encanta Disfruto de ser freestyler Hijo de puta Estoy dominando Estos bailes Esto mientras tanto rima Se le corta el aire A este que le pasa Lo mato con la rima Entro como quiero Sueno en este clímax Me presenté Con mi nombre de pila No me dijiste el tuyo Se te hizo ojo a la vagina Oh oh Tico explotas como tu gran Si te doy con negro Dese cuenta Que este lo entiende A las dos Los cuarto en medio Y ahí se vende Quieren puesta en escena Si vengo en el juego Quiero las manos arriba Que con palabras lo doblego Te voy a ganar Y ahí se quedan tus huevos Este el ruido Que hace su cráneo Si choca contra el suelo Este se cree potente Pero los sonidos Que le clavo en el ambiente En Perú No le grito a la gente Y acá tampoco Porque su contenido Ya no es decente Todo lo que quiera estar Solo cupi Todo el sonido Más bueno que la cara Solo es cupi El rapero se cree bueno Y solo corre como en Doofy Se cree el mejor Pero primero está Chuty Ah Y vas a perecer Un orgullo que te hayan traído A mi tierra Porque vas a morir Delante de la gente Que me dio crecer Dale que vale que tengo el estilo Tranquilo en la rima que sale Vos te date cuenta Que clavo palabras de un modo muy bueno No vienen iguales Cada vez que pego rimando Demuestro que voy matando A los rivales Si no hablo de cosas sexuales Rappear no les sale Rappear no cooperante Va a ganar el gordo Que canta ópera Que, que, que Yo Desvento el estilo Tranquilo domino En el ritmo con kilomestraje Tiro el estilo muy fino Domino cada vez que pego Pegándole un viaje Raperos no pueden hacerlo Cada vez que pego Traje que caiga su renaje Con marketing Si te tatuaje Escucháis que va Retira tranquilo Porque tu estilo No es para la tarima Te juro que te escupo veneno Me dio más competencia La gente de migración Que estos putos Al tomar el micrófono De verdad Que se lo explico al instante Porque estos raperos Son insignificantes Son demasiado buenos Y no son ni elegantes Tres contra uno No te creas importante No, no Y ahora al final Hasta se copió El pelo igual ¿Por qué? Teorema rima Y agarra el micro Hoy miran al Kaiser Porque soy un maldito 50 pedejos de mierda Lo hacemos añigo Estamos batallando juntos Esto es un verdadero equismo Si, pero mira Las manos levantadas Porque se levanta Toda la grada Estos maperos Nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil Tan hacer sus pendejadas Y ahora más Quien de esto se saca Tranquilo cabrón Que le ganó A esta pura parada Así que no me vuelvas a decir Que no hay propiso Porque voy a hacer Que tu cara Se conozca Con el piso Asesino Es un gran estable Siente habilidad De la rima Y se le corta el cable Asesino De quien crees que hable La concha de tu madre La vieja confiable La vieja confiable La vieja confiable Eso es inolvable Cuidado con el cacique Si quieres probar Vení Que te acomodo el tabique Ví que Quería que te ubique Ni que fuera tanto negro Para que el guan merezca Darte una aplique Estoy elevando Dando Justo que en el blanco Loco Yo te estoy sentando Este que es el catra Mentira No es verdad Este que es el papu Antes de la pubertad Te muestro que si entro Uso todos los sesos Un poco de mi flow Y a este guacho Lo atravieso Este es Daniel O es Daniel el travieso Hace travesuras Agarrándola sin hueso Eso es lo que siempre pasa ¡Suscríbete al canal!